Esta misa es para ustedes, el de ustedes, es por ustedes. Y piensen un poquito de esta misa, la Palabra de los que escuchamos, los que ofrecimos, las oraciones que hicimos, el Cuerpo de Cristo que han tenido que recibir, todo eso piensen un poquito delante de Dios, de que le sirve para su vida personal, de que le sirve para su vida laboral.